La Escuela de Oficios Municipal Hugo Cabrera Lainez de la Alcaldía de San Rafael del Sur, a través del INATEC, certifican a 70 protagonistas egresados de la carrera técnica en sistema operativo y ofimática, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos, permitiéndoles de esta manera tener mejores oportunidades de empleo, incluso un mejor manejo en sus trabajos propios. Nos sentimos muy felices que fuimos un puente, un medio para garantizar la certificación de estos 50 jóvenes del municipio de San Rafael del Sur. Instanto a todos los jóvenes que aprovechen estas oportunidades que brinda nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Aprendimos bastante y es muy interesante y pues el gobierno actúa bien con nosotros porque algunas personas no sabemos mucho de computación. Muy buena porque aprendí mucho y gracias a la Alcaldía, INATEC, Casa Luxemburgo, por dar la oportunidad de aprender un poco más. Ya estoy en otra carrera, gracias a Dios ya me aceptaron otra vez y pues ahora estamos en otra carrera ya. Y eso es importante para todos, aquel que quiere estudiar y el que no quiere estudiar porque no quiere, pero es necesario estudiar. Son parte de todo este gran proceso que nuestro buen gobierno del Frente Sanilista viene instalando y que viene organizando y viene construyendo con un solo propósito, de que vayamos mejorando los niveles de educación en nuestra niñez, en nuestra juventud. Les informó Karina Ortega.